Hola buenas, hoy queremos presentaros la nueva versión de la Tronason Chester 2.0 Nueva versión con muchos detallitos, mejorada, mejorada en todo, hasta en el precio Bandeja extraíble y lavable, bandeja con multiposiciones, una pasada Se puede recostar, los niños cuando se duermen después de comer Los pezocitos también tienen múltiples posiciones, se puede quedar totalmente dormidito aquí Una pasada, muy bien, tiene muchas posiciones también de altura La subes, la bajas, según comenga la puedes dejar donde quieras Detallitos que delatan la experiencia ya en este modelo Y nos da una mayor calidad de vida, la piel ecológica que es fácilmente lavable con un paño Detalles como la bandeja que la sacas y la puedes guardar aquí tranquilamente en su sitio No ocupa nada de espacio, la hay que desplegar, se te queda una tona súper compacta La puedes almacenar en cualquier punto de casa Y la puedes poner tranquilamente, donde tú quieras Desplegado, desplegado, todo cómodo Todo muy, muy cómodo Fíjate, qué maravilla Detalle, todo compacto, estrechito Nos cabe en cualquier rinconcito Y ahora la tienes en oferta por unos días El tiendamadriduz.com Cualquier duda 643-119554 Llamad, Whatsapp, como mejor venga